28 de junio, fecha donde se celebra internacionalmente el Día del Orgullo Gay o precisamente el Día del Orgullo LGBT, nada que ver con la heterosexualidad. ¿Pero qué significado tiene las siglas? Veamos. LGBT hace referencia a las palabras lésbico, gay, transexual y bisexual, pero se pretende extender a LGBTTTI, quedando así como lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero e intersexual. Lésbico. Se le puede decir lesbiana a una mujer la cual es atraída física y sexualmente por otra mujer en las palabras que le gusta de su mismo género más allá de una amistad. Gay. Término usado principalmente a los hombres, aunque también se les puede decir a algunas mujeres. Los hombres que se declaran gay sienten atracción sexual por su mismo género, hombre con hombre. Bisexual. Una persona que le gusta tanto el género femenino como masculino. Si es mujer, le gusta hombres y mujeres, al igual que un hombre se siente atraído por hombres y mujeres por igual. Transexual. Una persona, ya sea hombre o mujer, que siente que su cuerpo no es su verdadero yo, por lo cual busca cambios estéticos y quirúrgicos para sentirse bien y convertirse en el sexo opuesto. Transgénero. Al contrario del transexual, el transgénero sí acepta su cuerpo como tal, pero sigue con sus comportamientos y pensamientos opuestos a su género. Transgénero. Una persona que le gusta vestirse del género opuesto, un hombre se puede vestir de mujer o una mujer se puede vestir como hombre. Intersexual. Una persona que tiene tanto órganos sexuales femeninos y masculinos, ya sea internos o externos o viceversa. Intersexual.